Con una luz importante yo estuve con él, Pipe hizo un gran esfuerzo, recortó y ya cuando conectó conmigo pues seguimos el paso, mantuvimos la diferencia y bueno ya al final pues sí, llegamos los dos solos y muy contentos por el resultado, de nuevo 1-2 en los hombres y muy contentos por Pipe que pues de todo el trabajo de este año no solo este año sino de 5 o 6 años atrás lo que ha hecho lo que ha luchado y que se estén dando los resultados me pone muy feliz por él también, sí bueno creo que se lo merece ha luchado mucho por, como lo decía, por sus sueños y para todos ahí siempre lo he dicho y me pone muy feliz que sea hoy el que pueda disfrutar de su título panamericano que sé que con el favor de ellos van a venir muchos más logros y pues espero que sean juntos pero bueno muy feliz hoy por la carrera de él bueno muy contento porque demuestra el buen nivel que hemos por el que hemos trabajado todo el año hemos hecho un año muy largo, ha sido muy largo ya en estos momentos quisiera estar descansando con mi familia al menos en la casa pero bueno yo creo que así son los sueños hay que hacer sacrificios, hay que luchar por ellos pero bueno disfruto cada vez que me paro en la línea, salgo a correr y bueno otra medalla más a la cuenta personal que me pone muy feliz al menos en la línea, salgo a la zona Gracias por ver el video